Cuando hablamos de bistro café, no podemos perder lo que es el desayuno. Nosotros tenemos desayunos a toda hora, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. O sea que cuando tú piensas en bistro café, piensas en esa fusión de almuerzo, desayuno, a cualquier hora. Puedes tomarte un café a las 5 de la tarde, puedes tomarte una margarita a las 8 de la mañana, o una mimosa a las 8 de la mañana. Y esa es la esencia de nosotros. Los buenos desayunos, los buenos sándwiches, tostadas francesas, los pancakes, toda esa fusión a cualquier hora de 8 a 5. Ese es el concepto de nosotros. Y así empezó en Puerto Rico, luego continuamos en Downtown y ahora estamos en esta nueva área, que venimos con el mismo sistema, misma estructura, mismo menú y a darlo todo acá. Nos hemos tardado casi dos años en esta construcción, en esta apertura. Quisimos hacer el mismo menú, lo mismo que tenemos en Puerto Rico, lo mismo que tenemos en Downtown, para acá. Pero este restaurante lo hicimos un poquito más elegante, lo hicimos un poquito más cozy, más acogedor y tenemos mucho área afuera. Que acá en Coral Gable es espectacular que todo el mundo se sienta afuera y quiere como que comer afuera, un traguito afuera, el café afuera. Y seguimos tener más outdoor seating en esta localidad.